Gracias, estamos con el sistema móvil de teleperiodismo rápido, recorrido por el municipio de Mayarí. Estamos en Guaro, en una importante industria que tanto aporta al desarrollo de nuestro país. Su nombre, por favor. Elmis Fonseca Rodríguez. Usted es especialista, ¿no? ¿Para qué características tiene este lugar donde estamos? Bueno, este lugar que es la planta del bioproducto, que es donde también tiene un CRE, que es el centro reproductor de entomófagos y entomopatógenos. Realizamos el bacilo turigensis, el turizar, el nombre comercial de la BioFan, que controla toda larga del epidócteno. Realizamos también la bauberia baciana, que es para el control principalmente del textual del boniato. Hacemos el verticilo lecani, que es para el control de la mosca blanca. En los cultivos de tomate y trijol, principalmente ahora para la campaña de frío. Hacemos el atricoderma, que es un hongo antagonista de hongos de interjudiciales para las plantas en el suelo. Y además el metarrhysium, que es un hongo también que controla larvas del epidóctero y colióctero, principalmente para la broca del café. En este municipio tenemos bastantes tareas de café. Y además incorporamos los productos naturales, como el microorganismo eficiente, que es un bioestimulante, un bioplanicida y un biofertilizante para todos los cultivos agrícolas y además para la ganadería. Realizamos también la tabaquina, que es un producto también natural, que sirve para controlar plagas, pulgones, ácidos, trispalmi, mosca blanca, en los cultivos principales de tomate y frijol. Me llama la atención estos productos, porque tengo referencia que por parte de nuestros queridos campesinos, hay un desconocimiento de que ustedes producen y comercializan este producto. ¿Usted pudiera explicarle específicamente a nuestros hombres y mujeres del campo qué es este producto y qué ventajas tiene? Bueno, como les decía, son productos naturales a partir del nin, es el labionin 80, que es un insecticida acaricida para la plaga de masticadora, chupadora, principalmente, bueno, para todos los cultivos agrícolas sirve, porque sirve para la larva del epidoctro, como les decía, y hacemos el cubanín, cubanín té, que es en forma, se aplica en forma de polvo también para una gran gama de plagas en la agricultura. Como por ejemplo, digamos, ¿en qué plantas están las plagas? Para ser más claros. En el maíz, podócteras en maíz, para las diafanias en calabaza, para el frijol, mosca blanca, crisomélidos, trispalmi, 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 trispalmi. Yo soy campesino, tengo plagas en mis cultivos y quiero comprar estos productos. ¿Qué tengo yo que hacer? Bueno, hacer una, llegarnos hasta nosotros, hacer una demanda de los cultivos que van a sembrar. A la biofam. A la biofam en Guaro y se hace una, nos lo solicitan, una demanda. Nosotros incluso estamos, por cultivo, estamos preparando los paquetes tecnológicos para cada cultivo donde van incluidos estos productos. Bueno, ya lo saben, miren, aquí en Guaro, aquí, donde están los hombres y mujeres de la ciencia y la tecnología, investigando a diario, viendo los problemas que hay en la tierra, en los cultivos, y a veces hay desinformación. Aquí está la solución en su cultivo, la manera de combatir las plagas. Muchas gracias, especialistas, por esta información. Ya lo saben, la biofam de Holguín, sus hombres y mujeres, los tecnólogos, los científicos, están trabajando en variedad de productos. Como así lo vimos, así lo decimos. Ricardo Vález dice, siga con nosotros. Gracias. 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 Gracias.